Sean bienvenidos sobrinos y sobrinas a este nuevo resumen de fin de semana En estos resúmenes, para los usuarios que sean nuevos, compartimos información del mundo de Xbox, incluyendo un poco de la PC Gaming Y en esta ocasión vamos a empezar con los juegos nuevos que ya están disponibles en este momento para consolas Xbox, tanto One como Series X y S Como pueden ver, han llegado varios títulos interesantes De lo más grande tenemos Skull Advance, un juego nuevo de Ubisoft que mucha gente lo está criticando, pero como ya siempre lo he comentado Hay que jugar antes de criticar, y si no puedes jugar, bueno, ve varias opciones, tanto de prensa como de videos, ok? Para que tú veas si el juego vale la pena o no, pero busca información, no nada más te enfoques a una que viste en un pequeño TikTok Y también estamos celebrando la llegada del DLC de Elder Reign Así es chicos, ya tenemos el paquete que nos da el acceso al juego Y por supuesto el DLC que expande la historia del mismo Tenemos la versión deluxe, que obviamente es un poco más cara Está en un precio de $1,699 Y tenemos la versión estándar, que puedes llevarte el juego Con un precio más rebajado de $1,359 pesos Y continuamos rápidamente con las novedades Que llegan al excelente servicio de Xbox Game Pass Core Anteriormente llamado Xbox Like Gold Dentro de las novedades destacadas tenemos las ofertas Que son ofertas exclusivas para los usuarios que tengan dicha suscripción activa Como pueden observar tenemos un gran listado de juegos que están con su respectivo descuento Entre ellos el Red Dead Revolver Que viene siendo un clásico de la primera Xbox Está ahorita mismo con un 40% de descuento Al igual tenemos el juego de Remnant from the Ages con el 70% de descuento Y así señores si seguimos buscando tenemos más títulos en oferta Así que dense una vuelta por acá y tal vez encuentren un juego o complemento Que sea de su agrado con un gran descuento Y en este fin de semana regresan los Free Play Days O conocidos mejor como los días de juego gratis En consolas Xbox Y empezamos con el primer juego Viene siendo el Catán Al parecer es un juego de colonización O creación igual Básicamente juego sobre mesa Como nos lo aclara aquí Si les gusta el juego recuerden que lo pueden adquirir con un 50% de descuento Seguido del Texanshoun Sound Massacre O conocido mejor como el juego de la película de la masacre en Texas Este título está incluido en Game Pass Pero en este fin de semana tendrá acceso gratuito Para todos los usuarios que tengan Game Pass Core Que viene siendo una suscripción más barata que Game Pass de consola Y que Game Pass Ultimate Así que si han jugado Deadly Dayland o algo similar Este título les va a encantar Es de lo mejor de lo mejor Que incluye este género de Survivor Cooperativo Y por último y gran juego Llega el Town Classics Ghost Recon Break Juegasos señores de combate de disparos Que disfrutarás mucho en este fin de semana Si te encanta el género de disparos Dentro de las novedades de Steam tenemos las ofertas de 2K Gran editora que ha publicado juegos como Bioshock Y demás títulos que pueden ver de fondo Así que vamos a ver que juegazos están en descuento Gracias a esta gran editora En primer lugar tenemos a Sinmere Civilization VI Juego de estrategia y civilización Que está ahorita mismo a un 90% de descuento Seguido de grandes juegos como el Marvel Magnum Sons Que está con un 75% de descuento Bastante rebajado Al igual el Borderlands Collection Pandora Xbox Está con un 92% de descuento Incluye todos los Borderlands Tenemos también a Civilization VI Antology Que está con un 85% de descuento Abajo tenemos más colecciones como Mafia Que es la que yo recomiendo 100% esta colección señores Una gran historia y tres juegazos remasterizados Mafia Trilogy tiene un 67% de descuento No le han rebajado mucho Pero si vale la pena cada centavo Y tenemos demás juegos que pueden observar Aquí mismo en la tienda de Steam Bioshock está también bastante rebajado Y abajo como pueden observar Tenemos más títulos de la compañía 2K Así que dense una vuelta por acá Señores de la PC Gaming Y ahora continuamos con Epic Store Dentro de las novedades que tenemos en Epic Tenemos el juego de Night Tile O Night Guild Perdón Night Guild Que ya está disponible Y tiene un 10% de descuento Como de promoción Al igual tenemos a School of Bones Que igualmente ya está disponible Y está con un precio bastante razonable Para hacer un juego nuevo Seguido de Mineshineers Que igual ya está disponible Este RPG narrativo Tenemos a Pacific Driver Al parecer un juego indie Con el 10% de descuento Dead Island 2 Está disponible igualmente En lo destacado Y por último tenemos el anuncio De Fortnite Festival Que debuta con su temporada 2 Y lo estará haciendo en unos días O en unas horas me parece Dentro de lo destacado En esta nueva temporada Viene siendo la llegada de Lady Gaga Y algo que nos encanta A todos los gamers Vienen siendo los juegos gratuitos Y Epic Store no lo ofrece En esta semana tenemos acceso A Super Meat Boy Forever Gratis hasta el día 29 de febrero Y después tendremos acceso A Aurelia Nyxniverd Gel No sé si lo mencioné bien Pero creo que sí Y continuamos ahora Con las novedades Que han llegado Al excelente servicio De Xbox Game Pass Tenemos la colaboración De Universal Studios Con el juego de Minecraft Llega un nuevo mapa A este juego Y vamos a poder experimentar Y explorar Lo que son los estudios Universal De hecho hay un parque ¿No? Hay un parque llamado así Donde podemos ver Varias películas Jurassic King Kong Y demás ¿No? Así que ahora lo tenemos En el juego de Minecraft Y se ve interesante Dense una vuelta por acá chicos Jugadores de Minecraft Seguimos ahora Con la sección De agregados Recientemente En el servicio De Game Pass Como pueden observar Tenemos Un gran listado De nuevos juegos Y algo que nos sorprendió Y que no se había anunciado Viene siendo La llegada Del excelente juego Dead Island 2 En el fin de semana pasado Lo pudimos probar Con los Free Play Days Y ahora lo tenemos Gratis Completamente En el servicio De Game Pass Les recuerdo Que es cooperativo Para jugar De 2 hasta 3 amigos Así que podrán Pasar la campaña De este excelente juego Con multijugador online Dead Island 2 Ya está disponible Dentro de Game Pass Y al igual Tenemos el juego De Blu-ray Blu-ray El videojuego Un juego basado En la caricatura Para niños O género infantil Tiene un peso De 4 GB Y al igual Lo puedes jugar En la nube Tenemos al igual El Return to the Grace Un juego que pesa 6 GB Así que al parecer La carátula No la han encontrado Y por eso No la han puesto Pero aquí tenemos Una imagen Y tenemos Otras capturas Del gameplay Se ve interesante Así que Vale la pena jugarlo Para sacar logros Por último En esta semana Ha llegado El Tales of Aries Llega con su versión De Xbox Series X y S Con un peso De 48 GB Y al igual Tenemos la versión De Xbox One Y ya por último En este resumen De fin de semana Continuamos Con contenido gratuito Para todos los usuarios Que no tengan acceso A Game Pass Ya sea de consola Ya sea Game Pass Core O cualquier otra suscripción Si tú no tienes acceso A eso O no tienes plata En este fin de semana No te preocupes Porque aquí tenemos También contenido Que podrás disfrutar Para jugar gratis Y empezamos Con las demos Que han llegado A esta sección De demos Que nos permiten Probar Un pequeño fragmento De los nuevos títulos Que debutan En consolas Xbox Como ejemplo Tenemos la demo Del juego Trinity Function Un juego Meltrolvania Al parecer En 2D Plataformero Como pueden observar En el trailer Se ve interesante Grandes jefes Y tenemos la demo Para probar el juego Y decir Está bueno O está malo Y algo que me impresionó Y que no sabía Que existía Viene siendo Un nuevo juego De Contra Llamado Operation Galuga O Gagula Si lo dije bien No creo Contra regresa Sus orígenes Y nos ofrece Un juego Plataformero Igual En 2D Muy similar Al original Con Excelentes jefes Como pueden observar Así que vale la pena Dar una probadita A la demo Y si nos gusta Comprar el título Porque no Y ahora sí Ya por último En este resumen De fin de semana Tenemos acceso Al juego De Final Fantasy 16 No es el 14 Final Fantasy 14 Tenemos una prueba Gratuita Para los recién Llegados Donde podremos Avanzar Subir de nivel Y tener Lo que es La principal Experiencia De inicio De este juego Multijugador Optimizado Para series X y S Compatible Con teclado Y ratón En consolas Por supuesto Resolución 4K Ultra HD Cooperativo en línea Y demás Así que sobrinos y sobrinas Lo vuelvo a decir Si te encanta Final Fantasy Ahora tienes acceso A este multijugador Basado en la saga De Final Fantasy Y esto ha sido todo En este resumen De fin de semana Espero haya sido De su agrado Y sobre todo Les haya informado Cualquier duda Cualquier duda o comentario Que tengan Ya saben que para eso Está la caja de comentarios Y al igual En la descripción De este video Están mis redes sociales Para que se puedan Comunicar con el Tío Basa No olviden suscribirse Y por supuesto Hacerse miembros Del canal Eso nos ayuda mucho Y por supuesto Ustedes tienen beneficios Incluido Los no comerciales En este canal En cualquier otro video O directo Así que piénselo Y suscríbanse A su canal favorito Que es el de Barça Gamer Blog Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo resumen O sea en el próximo jueves Hasta luego Bye